ahora que está de moda hablar de las gallinas de huevos de oro que tiene méxico quisiera hacer algunos comentarios en realidad méxico tiene tres gallinas de los huevos de oro la primera es la gallina del petróleo a la cual ya se refirió el presidente diciendo que está casi agotada porque lo que producimos el petróleo y vendemos al exterior apenas nos alcanza para pagar la gasolina que importamos porque no tenemos suficiente capacidad de refinación la segunda gallina de méxico posee es la gallina de los huevos de oro y esta está ubicada básicamente en la costa del caribe del estado de quintana ron en la costa de jalisco en baja california sur y con estas divisas que traen los norteamericanos los canadienses y los europeos nosotros formamos nuestra reserva de divisas y también nos sirve para comprar los productos que necesitamos y la tercera gallina de los huevos de oro es la que significa las remesas producto del trabajo ardo de nuestros paisanos que envían con mucho esfuerzo su dinero a sus familias y estas tres gallinas por así llamarles están en riesgo esas tres fuentes de divisas están en riesgo la primera porque se está agotando nuestro petróleo y no tenemos suficiente capacidad de refinación la segunda porque los delincuentes han empezado a atacar a los turistas precisamente en playa del carmen y cancún y la tercera porque el señor trump quiere adueñarse de una parte de esas remesas para lo que él llama financiar el muro que dividiría méxico eeuu así que nuestro país está en riesgo porque nuestras fuentes de divisas están agotando tenemos que cambiar no podemos seguir así es imposible que los ciudadanos paguemos con impuestos todo lo que gaste el gobierno tenemos que gastar menos tenemos que ahorrar y sobre todo erradicar definitivamente la corrupción ya no alcanza para que los políticos roben tenemos que cuidar la seguridad de nuestras zonas turísticas con mucha mayor eficacia tenemos que negociar con el señor trump con energía para que no quiere apropiarse de las remesas que son patrimonio de millones de familias y de la economía del país la pregunta es podrán los políticos que tenemos ahora actuar con eficacia y con honestidad para resolver estos problemas sobre todo con honestidad porque la gente ya está harta de la corrupción así que la pregunta que tenemos que hacernos es podrá el país seguir adelante con este tipo de políticos que tenemos yo tengo mi respuesta pero lo importante es la que tenga usted podrán nuestros políticos con el enorme paquete que tenemos ahora para salir adelante esa es la respuesta que usted debe dar y i 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